Solo báilame, muévelo, báilame, muévelo, báilame, muévelo, báilame, muévelo, báilame. Increíble chica venga ven, estoy seguro que te vuelvo loca Bien crazy ponte en luz, Cranberry con Grey Goose So sexy, am I cool? She said she wanna do it like a monster, lights, camera, action is on She said she got a change in the bathroom, 2 minutes later, oh my god Mire este cuerpo como esta, dale vuelta deja ver atras Le dio risa, hazme el favor y déjalo juego, échate pa'ca I wanna do my thing, baby they do our thing Me and you together forget about everything I wanna do my thing, baby let's do our thing Me and you together forget about everything Vamos a hacerlo con las luces puestas Vamos a hacerlo chicas, con las luces puestas Vamos a hacerlo chicas, con las luces puestas Now she got me all on the bed, give em up for my flag I'm about to be dead Instead I told her go down, next thing you know she was giving me her Qué talento tiene esa boquita, digna mi hijita estoy enchulado Ponte allá ahora ponte pa'l lado, hazte la loca and go for the crown Hay nadie que lo hace como tú, y menos que lo hace con la luz Puesta, apuesta, este sí te deja, sin duda, oíste, es mi chula Si yo te enamoro, eso no es mi culpa, lo busca I wanna do my thing, baby let's do our thing Me and you together forget about everything I wanna do my thing, I wanna do my thing, baby let's do our thing Me and you together forget about everything Vamos a hacerlo con las luces puestas Vamos a hacerlo chicas, con las luces puestas Vamos a hacerlo chicas, con las luces puestas My thing... Secuestas, 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 secuestas ¡Gracias!